El domingo será el día de las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Y en el día de hoy comenzaron a cerrarse buena parte de las campañas proselitistas, entendiendo que mañana también entra en vigencia la veda electoral. Vamos a compartir a partir de este momento algunas de las plataformas resumidas de ciertos candidatos, como por ejemplo Pablo Hauqui. Bien, empezamos a Bañada en el Bar Las Heras, en el zona sur, un bar muy tradicional. Ahí fuimos a Grandoli Gutiérrez, recorrimos el barrio de Tenimiento de Planabre, el centro de educación física número 8, el club Grandoli, donde Messi hizo sus primeros pasos en el fútbol. Después fuimos al polo tecnológico, que es algo que maravilla el futuro de la ciudad, los nuevos empleos, los nuevos emprendedores tecnológicos, el potencial que Rosario tiene hacia el futuro, combinando la biotecnología con la bioingeniería. La verdad que es una experiencia fascinante, donde además vimos, pudimos espiar, lo que va a ser dentro de poquito el parque de lo que era el Batallón del 121. Estuvimos también recorriendo escuelas del sudeste, y vinimos también a la tarde, alborzamos en una parrilla recuperada, como no recuperada, ahora con ella en lo mejor del centro, con empresas recuperadas, con dirigentes y trabajadores de empresas recuperadas. Y ahora vinimos acá, al club La Carpita, a trabajar con la red de clubes recuperados. Más de 40 clubes que en cada barrio de la ciudad fueron recuperando lugares que habían estado ocupados, que ya no cumplían su función y que hoy generan oportunidades maravillosas para los chicos. Y también tenemos que hablar de, continuando con la interna del Frente Progresista Cínico y Social, de la propuesta que tienen por un lado Sebastián Chale como candidato, precandidato concejal, y también María Eugenia Schmuck, que la acompaña como precandidata a diputada nacional. La labor en el Consejo ha sido una labor de más de 2.000 proyectos, de mucho trabajo, de mucho patear la calle con María Eugenia Schmuck en este tiempo, y la campaña de alguna manera también fue eso, y ahora tenemos una muy buena oportunidad el domingo. El domingo nos jugamos en las primarias, como decimos nosotros, la gran final, no tenemos revancha, digamos, y es una gran oportunidad para empezar un cambio también. Somos una lista que enfrenta a las listas del oficialismo, del socialismo en la ciudad. Creemos que la ciudad requiere, necesita un salto adelante, un cambio, y bueno, esta campaña también reflejó eso. Estábamos un poco cansados de que sean siempre los mismos los candidatos, así que por eso definimos armar esta lista de diputados nacionales que compite contra el socialismo el domingo 13, como Sebastián lo hace, hace lo propio en la ciudad. Somos las únicas listas que compiten contra el socialismo el domingo, y creemos que es un momento de cambio, que no hay que esperar hasta el 2019, que podemos empezar a cambiar. Por eso nos parece muy importante que independientemente de lo que haga la gente en octubre, que se anime a votar este domingo en primarias, en aquellos que tenemos competencia. Y bueno, para nosotros es muy importante porque probablemente pueda empezar un cambio el 14, de acuerdo a si los rosarinos nos acompañan en esta patriada contra el poder, desde abajo. En esta campaña que ha tenido también un signo distintivo, como el timbreo, a domicilio, y en todo el territorio, cada uno de los barrios, también hubo una interna, es en Cambiemos. Por eso le proponemos conocer algunos conceptos de Rodrigo López Molina. Creemos y confiamos en la fuerza, en la creatividad que tienen los rosarinos, para resolver todos y cada uno de los problemas que tenemos. Yo no quiero venir a explicar a los rosarinos los problemas del colectivo, esperando 40 minutos a veces en una parada, que pase alguno de ellos, los problemas de inseguridad, el sentir que tenemos que mirar 10 veces para un lado, para el otro, por miedo que nos roben antes de entrar a nuestra casa. Pero también creo y sé que los rosarinos tenemos todas las herramientas y todas las posibilidades de ir resolviendo cada uno de los problemas que tenemos. En ningún lado está escrito que lo que arrastramos hace más de 30 años como problemas, no los podemos resolver y los podemos empezar a hacer desde el Consejo para construir una ciudad de cara al futuro. ¿Es necesario alcanzar un mayor consenso en el Consejo? Hay que fomentar siempre el diálogo. Por momentos la Intendenta está muy conforme diciendo que en la ciudad está todo bien y algunos concejales de la oposición diciendo que en la ciudad está todo mal. Y yo no comparto ni una ni otra visión, creo que hay que ser equilibrados.